Cuando he tenido la oportunidad de viajar a otros países de Latinoamérica me han dicho ¿Tú? ¿De dónde eres? Y mis amigos que me han recibido en sus hogares o me han recibido en el país donde he ido me han dicho ¿De dónde crees que es? Y de repente han dicho Panameño De alguna parte de Centroamérica Cuba, Puerto Rico Y mis amigos han dicho No, Venezuela Se fueron a Sudamérica No, Colombia Tampoco Y de repente han preguntado ¿Dónde? Y yo he dicho que he sido peruano Y algunos no lo han creído Pero soy 100% Inca Así Esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado siendo 100% Producto peruano Producto Incaico Viene a su plataforma digital Diciendo que me siento orgulloso de ser peruano Viniendo de una cultura milenaria Que muchos países en la región quisieran tener Y la tenemos aquí Pero no todos los peruanos Se sienten igual Al igual que en otros países No todos se sienten Que son de su país Solamente porque se sienten inferiores Quiero invitar a todas aquellas personas Que ingresan por primera vez A mi canal en YouTube A suscribirse al canal Accionando la campanita Yo creo que la personalidad Es algo que los padres Desarrollan en los hijos De acuerdo a lo que hablan Y a lo que dicen Y sobre eso Lo van plasmando en su juventud Y su adolescencia Y cuando llegan a la madurez Terminan siendo un poco desubicados Y después se quieren excusar en su edad Diciendo que son menores Como si fueran brutos Cuando el cerebro y las neuronas Están ahí para ser utilizadas Y se quieren excusar De que tienen poquita edad Y aparentemente hay una Que se quiere comenzar a excusar Quien es Ángela Sí, Ángela Aguilar Con su papita También me imagino Que también la querrá excusar a ella Ay pobrecita Pero que cosa fue lo que dijo Lo vamos a comentar Dentro del programa Y vamos a desmenuzar Todas las incongruencias Que ella dijo En una entrevista Así que por ese lado Mi querido público Ya saben que el día de hoy Tenemos una entrevista En vivo Siete de la noche Hora de Perú Y obviamente Se va a promocionar Dentro de la plataforma Para que tú sepas A qué hora sale En tu país de origen Y tienes que estar presente Paula Arango Juntamente hablará De Pepe Gamunchi Y las cosas se vuelven Súper interesantes Ya saben el público Su comentario importa Los espero en el vivo hoy día Y también Un like Siempre es importante Vamos a cambiar El tono de la música Más no el de la información Y vamos Obviamente A hablar de ese tema Que resulta siendo interesante Recuerden que ya llega la navidad Y tenemos que trabajar Desde el primero de noviembre Por los niños Así que por ese lado Tenemos una meta Que cumplir Y no la cumpliremos Y la cumpliremos Hasta quemar Hasta el último cartucho Y eso lo dijo Un héroe nacional Y nosotros Haremos lo mismo Dentro de la plataforma digital Como nos gusta Sí Por supuesto Necesitamos de tu apoyo Para con ello Y obviamente Se repetirán Los videos De los trabajos Que hemos hecho Durante dos años Ángel Aguilar Estuvo en una entrevista Con María Patricia Castañeda La misma Que sabemos Que es la ex esposa De los Del bendito Junior Que ¿Cómo se llama? Vicente Fernández Junior ¿No? Sí El mismo El mismo que Vicente Calza El mismo que La maltrató El mismo que La humilló El mismo Que Después ella Denunció Y sacó Comunicado Y todo Y después Lo való Hay como A la gente Le encanta Sentarse Con este tipo De periodistas Que definitivamente Dejan mucho Que desear En la historia Y al final María Patricia Castañeda Se volvió La sobona De la familia ¿Se acuerdan? Hoy Pero si la gente Tiene memoria De elefante Por supuesto Que sí Entonces Le dio Una entrevista Y en vez De solucionar El bendito problema En el cual Se había metido Anteriormente Se puso En el ojo Del huracán Con sus comentarios Y habló Habló Sobre sus raíces Argentinas Hay gente Que se siente Superior A raíz De que Dicen Que vienen De otros Países Por ejemplo Ahí yo conocí A un peruano Que una vez Se fue A Argentina Estuvo una semana En la semana Vino Con el cabello Rubio Vino Prácticamente Bien lukeado Como lo dicen Por allá Y se puso A hablar Por teléfono Lo encontré En un teléfono Público Hace un par De años Atrás Y hablaba Oye Che Que te hacía De boluda Y hablaba Ja 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 Y tenía la cara Bien autóctona 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 Dentro de la región De la sierra De este país Y cuando lo vi Le dije Y cuando lo vi Y me dijo Estaba en Argentina Claro Por supuesto Pero una semana Y que te ha pasado Le decía yo Que falta de personalidad Cuando yo he estado Cuando yo he estado En Argentina He estado En Brasil Y he estado En el mismo Chile Entre otros países A mí Y me he quedado Un mes No una semana Muchas veces Los chilenos Me han preguntado A mí Y cuando vas A hablar Como chileno Y yo le he dicho Yo jamás Acaso No te gusta La forma En la cual Hablo Y me han dicho Es espectacular Entonces ¿Por qué tendría Que cambiar La forma De hablar? Eso es Una falta De personalidad Cuando tienes La personalidad Bien definida Obviamente Que no cambias Tu forma De hablar Sería el calmo Hoy No, hello ¿Cachai? Me vale Vale, vale Hacia el español Y no Ay, parcerita Así Bien fácil Hay algunas cosas Que yo Sí, obviamente Cuando he viajado A otros países Las he puesto Dentro de mi vocabulario Porque me han gustado Por ejemplo Cuando he estado en Chile He dicho Al tiro Porque ellos dicen Al tiro Por cuestión Que sea una cosa rápida ¿No? En España Vale, ¿no? Me vale Me vale madre ¿No? Dejo español Pero mi forma De hablar es hermosa Y obviamente Es neutral Y a mí me encanta Y así hablamos En el Perú Y tenemos diferentes Formas de hablar Por eso nadie Así nomás Puede imitar A un peruano Porque hay Distintas formas De hablar en Perú Nadie Y hay videos Que lo dicen De muchos youtubers Dicen Esta forma De hablar ¿Dónde es? Ah, es de Colombia Esta es Venezuela Esta acá Y esta Ay, no sé ¿Dónde será? Y es peruana Dicen Ay, peruano Es muy difícil De saber cómo habla Y es verdad Eso es totalmente cierto Entonces Sabemos que esta muchacha Ángela Aguilar Es de raíces mexicanas Y recordemos Que ella traja Ella come Y es millonaria Gracias a qué? Gracias a la música Regional mexicana Pero parece Que esta ya se olvidó Entonces esta está igual Que Yarixa y su esencia Está igualita 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 Y porque nació En los Estados Unidos Se cree superior Ay, Dios mío Esa mentalidad De muchos Que nacen en los Estados Unidos Y se comienzan A creer superiores A su misma raza Y tienen todo el cacharro El caramelo El tamaño El porte De la raza Donde salieron Sus padres Qué horror Qué falta De personalidad Cómo puede ser posible Que sus padres No le hagan entender A estas que se ven Se ven como la India María Que son bien Del país de origen Así de fácil Los padres tienen que enseñarle A los hijos Definitivamente ¿No? Entonces En vez de sentirse orgullosa De venir de una cultura milenaria Porque ella dice Estar orgullosa De ser mexicana Pero no lo demuestra Pues mi amor Porque una cosa Que la gente te vea Y te diga Oye, tú de dónde eres Tú eres de Japón O tú eres de China Porque te veo Así media chinita No, no, no Yo soy bien mexicano A mí me han dicho Tú eres de fulano De Colombia De Puerto Rico Y bien bacán Los países de ahí No menosprecio a nadie Obviamente Pero yo he dicho No, no Yo soy peruano Ah, es que tú Pareces de por allá Ah, ok Pero eso es otra cosa Pues Eso es otra cosa ¿No? Entonces Pero yo he dicho Soy bien peruano En el caso de ella Ella dice Ay, yo tengo Pensado chinita Y mide un metro veinte Ay, Dios mío Qué horror Claro Dices Ay, yo tengo Argentina Y mide un metro veinte Ay, santo Cristo Qué barbaridad Cómo puede ser posible ¿No? Uno tiene que sentirse Orgulloso Al cien por ciento Y no calificarse Uno de otro país Definitivamente ¿No? Y si vienes De una cultura milenaria Que cualquier persona Que cualquier persona Quisiera tener realmente O sea Esta se mandó A Argentina Y después dijo Que de repente Tenía algo de China ¿No? Como saben Que China La próxima potencia La próxima potencia del mundo Ella se quería sentir Prácticamente Superior Superior A su misma raza ¿Cuál? México Es por ello Que los memes Le comenzaron a dar de alma A la mujer Y comenzaron a crecer Como la espuma Las burlas Hacia ella A raíz de los comentarios Que había dicho Ella se defendió ¿De qué manera se defendió? Uy De la manera Más inteligente Que encontró Sí Dice que ella No tenía idea De nada Resumiendo todo Lo que dijo Y que ella Solamente tiene 20 años ¿Qué? ¿Tiene 20 años? Y no piensas No razonas No empalmas ideas No sabes tu himno nacional ¡Ay! ¡Qué desastre La tipa! Si como tener 20 años Es como que dijeras Tengo 5 o 6 años ¡Ay! ¡Qué bruta! Que realmente ¡Ja, ja, ja, ja! Peor Todavía son 20 años Es toda una vida Y me imagino Que pasases Del kinder Al colegio A la secundaria A la secundaria A la universidad Y algo tienen que haberte enseñado ¿No? Historia ¿No estudiaste esa historia? ¿No sabes qué cosa es la historia de México? ¡Ay! ¡Qué horror! Al final Termina diciendo Que realmente no sabe De dónde son sus raíces Que su abuela Nació en Argentina Y es zacatecana Mira mamita El simple hecho Que tú hayas nacido En Argentina No significa Que a tu abuela Le operaron el rostro El cacharro Y le pusieron ojos verdes No Porque la gente en Argentina Hay de todo Definitivamente El que no tiene de inga Tiene de mandinga Pero ella se sintió Rubia Pues ¿No? Ella sintió Que su abuela Era de ojos azules Verdes Y era zacatecana Zacatecana Era la abuela Solamente porque Nació ahí Nada más Pero estamos Dentro del mismo Continuo Este va a mirar Ay Dios mío Escúchalo Escúchalo La burrada Que dijo Esta muchacha Ay Nos salió Con cada Cantinflada Y lo peor De todo Que ahí tenía Pues Amara Patricia Castañeda Para que le diga Oye ¿Qué estás hablando Dentro de esta Sino que la otra Se queda muda Porque así es Pues Así es Con vendenciera Quiere quedar bien Con todo el mundo Se cura periodista Yo no sé ¿Qué demonios Ve ese programa? Yo lo estoy tocando Aquí a raíz Del escándalo Básicamente Pero yo no Vería una entrevista Así A no ser Que quien sea Por trabajo Como lo estoy Haciendo en este Momento Bueno Al final Acertó a una Le chuntó a una Dijo que ella Es méxico-americana Claro Pues que en la siguiente En Estados Unidos A una Le tuvo que Chuntar ¿No? Y como Tiene los ojos Meo rasgaditos Dijo que también Podría ser Quien sabe Que fuera algo De china Gracias a sus ojos Rasgaditos Pobrecita Seguramente le dio La conjuntivita Y digo yo ¿No? Y quedó Así de la chinita Ay Le echaron una gota De limón Para tratar de curar Y le jodieron El ojo A la pobre Ay Que la catiflada Está tremenda Esta chimola La verdad Traga De la música Regional mexicana Los mexicanos Le dan de tragar Y ella sale Con la catiflada Que es media argentina Cuando la abuela Nació La abuela La familia Bueno Estaba ya Sacatecana La vieja Sacatecana Ay santo Cristo Esta No sabe Las redes sociales No solamente Canta Y bueno Y encanta Porque canta Muy bien Hay que decir Tiene mucho talento Para el canto No lo vamos a negar En el programa Pero se olvida Que gracias al pueblo mexicano Ella come Ella vive En Estados Unidos Se cree gringa Las cosas azules Ay que te digo Chicano Y chinita También se cree Ella Claro Como Estados Unidos Es la potencia Que va a ser reemplazada Por China Según las estadísticas Entonces la otra Quiere pasar De México americana A chinita Ha Ha